Aprendemos, pues te conoce más que te conoce, tú eres parte, como dije, eres parte de este programa Y bueno, para quien no te conozca, además de, bueno, eres profesor, cineasta, creador de un contenido espectacular Te encanta la exploración de Caracas, de su cultura, de su historia, y no solo explorarla, sino comunicarla A través de todos los recursos de los que sabe mucho, sobre todo recursos audiovisuales Sí, 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 ahorita, de hecho, creo que acaba de ocurrir esto, el tema del incomprendido con Raguayana, Orestes Gómez y Neutroshort Y para mí fue como una forma en la que tú, o sea, yo siento que una generación logró poner una discusión súper profunda Sobre lo que somos los caraqueños y la sonoridad, ahí, y fue increíble Nosotros lo habíamos hablado en el programa de el valor que tenía la salsa como sonido Y que había como una, que tanto la salsa como el vallenato tienen como unas connotaciones más sociales Que tienen meramente una construcción absurda, porque son ritmos maravillosos, ambos Y es válido a quien le guste, es válido también al que no, que no le gusta, que no conecta Pero cuando le pones otros apelativos que tienen más que ver con niveles socioculturales o clases sociales Ya para mí, ahí pierdes absolutamente todo el valor de la argumentación A mí me encanta que todo esto que ocurrió ahorita, cuando tú revisas las redes sociales, revisas comentarios Lo que te vas a encontrar es automáticamente, que bueno, hay musicólogos, porque también, bueno, la salsa tiene su gente Que la defiende a capa y espada y dice, bueno, pero es que tú sabes que no sonó tan bien como yo Es que pasa con todos los extremos Ajá, yo dije, bueno Cuando tú eres parte del extremo ultradefensor, creo que siempre van a haber sentimientos Siempre van a haber como, sí, susceptibilidades muy tocadas Y la gente que es demasiado extremista, así como tú dices, la única yaca que yo como es la de mi papá Entonces ya ahí lo que pasa es que tú estás tan sembrado en algo, que cuando no tienes disponibilidad De abrir un poco el compás, no va a haber nada que te guste, entonces eres un fatidioso Sí, vas a perder además la oportunidad de sorpresa con otras cosas nuevas Eso es la cosa, justamente, yo creo que lo que ocurrió de forma así es que la gente se siente tan conmovida y conectada con esto Y ojo, para mí esto es motivo de estudio O sea, yo siento que los venezolanos están, oye, un poco echamos centenia ahorita que están ahorita Yo, yo y de piqueja, pero y esa canción Y esa canción, que ojo, esta conversación Esta conversación la tuvimos ayer en el concierto de Natal Ali y yo estábamos burdes cerca y yo, ¡Ali! Y entonces, porque por supuesto, Ali y yo, uno intensiando Cuando nos encontramos, y después vamos a ver cómo va a sumar ahí con el libro Porque quiero saber por dónde va, porque ya la web activa Ya estoy viendo que está leyendo Harry Potter No, pero ya, ya, y estábamos haciendo un análisis ahí de la cosa Ok, ahorita me echan el cuento Pero, el tema era que lo veíamos Porque se lo dije cuando salió El Incomprendido Y lo reiteramos ayer cuando cantó Soledad Bravo Si este tipo de momentos contribuyen a que una nueva generación Ponga, si 10 personas ayer Menores de 25 años Sí, totalmente Llegaron a su casa y pusieron en Spotify Soledad Bravo Total Eso es una victoria Pero fíjate Si 10 personas, después de escuchar El Incomprendido Buscaron a Ismael Rivera Totalmente Es una victoria Fíjate, yo fui al concierto de Fitopáez Y en el concierto de Fitopáez Él cerró el concierto diciendo Venezuela, ustedes públicos Apropíense del mayor tesoro Que tienen ustedes como latinoamericanos Que es la música latinoamericana Eso para mí fue contundente Y dije, es increíble Cusica justamente también me invitó Me preguntó, ¿cuál es tu impresión con Natalia? Y yo lo que le decía con respecto a Natalia Era que para mí Natalia ha sido también Natalia es el reflejo en proceso de madurez Con la música latinoamericana Como ella ha madurado Como ella ha madurado Yo estoy así que digo Chamo, yo esto que ella vive De otra forma distinta Como yo la vivo Yo me siento reflejado ahí Y creo que ahorita estamos en el punto De esa madurez En la que eres capaz de mirar hacia atrás Ver todo lo que ya ha venido siendo tu historia Y lo que te precede Y tener una mirada hacia el futuro Porque ojo Estamos claros que en cualquier momento va a pasar Que va a salir un EP de neutro Cantando salsa Porque se siente, se vive Hay una cosa Mira el Prut Dani dijo que sí Dani Lo vi Cuando yo vi el show de neutro En el Trap Fest Él abre cantando salsa No me acuerdo Yo no sé si es el cantante La que él usa Para arrancar y arranca a capela No me acuerdo Si algún fanático de neutro me corrige Por favor hágalo 0424-276-2532 Porque él arranca a capela Y se le va montando la pista y la banda Sobre esta salsa Es decir Hay un vehículo en la salsa Para contar historias Y para mí Yo sigo diciendo Caracas es una ciudad Por demografía Y masificación Es una ciudad salsera Total, total, total Fíjese Yo creo que Ahorita vivimos también Un momento en el que Hay tantos creadores de contenido Todo el tiempo Estamos consumiendo contenido Al alcance de nuestro teléfono Y yo creo que lo más importante También de esto Es dar a notar que Cualquier tipo de contenido También es una forma De expresión artística Que te permite Tener un impacto social O sea Eso Ahorita hay que pensarlo Y tenerlo bien presente O sea Natalia Cuando yo veo los videos tuyos Caminando y tomando café Alrededor de caracos Uno dice Chamo Esto es un mood Tachamo entendió Cómo es esta vuelta ¿Vale? ¡Qué cool! Imagínate Qué cool Que se lo diga Alí Morales Yo cuando vi Que entró en el centro Tomó ese café Bueno Y bailé salsa En el centro Es impresionante De repente llegué Y me sorprendí Con unos señores Que tenían su banda Montada Y su fiesta Para la gente Que se le quisiera Unir en la calle Claro Como debe ser Pero entonces después Muy bueno Entonces terminé Ah no Esta cantina Estaba bailando Está en el centro Ajá Y tú que Pero cállate la boca Hínchale Natalia no lo va a decir Porque es mejor persona que yo Pero eso es lo que uno siempre dice No Pero si supieras Creo que hay mucha gente Que está agradeciendo Porque Natalia es un ser de luz Yo no No Pero hay mucha gente Que sí está agradeciendo Claro Un poco La movida De Muéstrame mi ciudad Como yo la quiero ver Claro Y mira que sí se puede Mírala Mírala La ciudad que a ti te gusta Y ya Esta es mi perspectiva Del mood Que yo siento que Caracas Tiene para ofrecerle Al mundo Y lo pongo a través de Clips de 60 De 60 segundos Pero Pero La gente se está Tripeando Esa ciudad Claro Solo que tenemos unos constructos Y unas imágenes Que bueno Fastidiosas Porque Nos ha tocado vivir Ese proceso Pero tenemos Pero tenemos Como que ir Desglosando Como que Quitándonos Esa Esa Sí Como esas vendas Sí totalmente O sea Fíjate Alguien me dijo Me escribió Y me dijo Ay que increíble Tú como creador De contenido Que hiciste ese contenido Y decía Mano No es que yo estoy Creando contenido Eso está ahí Eso yo lo puse ahí Porque dije Mira Este es mi granito de arena Y creo que mucha gente Está también en la misma vuelta O sea Está tratando de crear eso Pero eso también necesita Ojo Eso también necesita Que uno Le coloque dedicación Esfuerzo Lo instrumentalice Le dé como la vuelta Tú por ejemplo Desde la creación de contenido Recordando Recordando Bueno Desde nominaciones a premios Que has tenido Y oportunidades de exponer Has ido encontrando también Un espacio en la formación Porque has enseñado Desde editar Iluminar Ahora tienes por ejemplo Vas a hacer un taller Que tiene que ver Con apreciación del videoclip Que es bueno Si el videoclip Es una forma De narrar historias Cómo apreciarlo O cómo entenderlo Porque no es que me gusta O no me gusta No es que te quiero mucho Videoclip Te aprecio Hay muchas formas De Cómo está Esta herramienta formativa Fíjate que Es que A la apreciación del videoclip Es a lo mismo De la apreciación artística La apreciación del arte El arte cuando se aprecia Se busca como una herramienta Que te permite Poder conectar Y tú construir Tus propios proyectos Además de eso Identificar Eso que te da Porque cuando Una obra se presenta Ante ti Ella te produce algo Generalmente Nosotros no identificamos Eso que lo produce Bueno y lo hemos dicho Muchas veces Pero el arte modifica Sí Y debe hacerlo Sí, sí Y a mí eso es lo que más Me encanta de esto Ahora Nosotros vivimos en una época Donde sentimos que La creación audiovisual Sobre todo Bueno El cine Es la máxima Expresión artística Que vamos a tener En áreas del audiovisual Pero la realidad Es que La televisión Las redes sociales También son expresiones Artísticas Y son impresionantes Y yo creo que hay artistas O sea la Rosalía Con Gentai Tú ves ese video Y hay un montón De códigos Que semióticos Que están ahí expresados Y un poco La vuelta que yo le di Con el tema De hacer este taller De apreciación De videoclip Es uno Encontrar Unas herramientas A partir de unos elementos Bien divertidos Como son los videoclip Y el insignia Va a Boni A explicar Cómo Hay elementos De la imagen Que te pueden servir Para construir Discursos profundos Que en un segundo En un instante Pueden crear un impacto En las personas Y que además creo que De estas herramientas Formativas Es lo primero Que tú entiendes Cuando te acercas a ellas Es que no lo debes ver Con qué me gusta a mí Sino que me están Queriendo presentar Total Fíjate que Porque yo no me puedo Quedar con Es que a mí Cuando tú dices A mí no me Se acaba el argumento Es ¿Qué me estás presentando? Total Fíjate esto Que lo dijo Lo dijo el productor General de De Capitolio Para el video El incomprendido Entonces decía ¿Te lo hizo Pablo? Pablo Castillo Pablo Castillo Pablo dice Mira hermano Lo importante Que nosotros Logramos hacer aquí Fue Que nosotros teníamos Muy claro El concepto Y la idea Con la que queríamos Abordar este proyecto Claro Y era una reminiscencia De una presentación Mítica De Fran Sinatra Con Tom Jovín Y era Una Era una forma Muy particular De narrar la historia Que tenía un valor Y una necesidad También que recordaba El momento histórico En el que salió la canción Hay toda una voluntad Si alguien quiere tomar esto ¿Cuándo va a ser? Entonces fíjate Si lo quiere hacer El día 28 Tenemos hasta el día 28 Tenemos las inscripciones Va a ser hasta el 2 de septiembre Se pueden inscribir Además se van a divertir muchísimo Porque es Si usted tiene su proyecto Participe Si usted tiene su proyecto Y dice Mira yo quiero Ay tú sabes que yo quería hacer un videito Ahí tienes el chance Y podemos conversarlo Y van a haber más personas Con lo que lo vas a poder conversar Y además de eso Bueno Si no te gusta tanto eso Vas también a tener la oportunidad De conocer capas videos Porque la vez pasada Que lo hicimos Un montón La mitad de la gente decía Yo conocía estos videos Y estos no Claro Entonces termina siendo Como una experiencia espectacular Claro La que sale Como que de enciclopedia audiovisual Porque vas con la voluntad De decir Quiero aprender Quiero escuchar Y quiero ver como O sea La humildad ante el aprendizaje Lo aprendí ayer Ayer yo dije Hablamos con el Avic Y lo que me enseñó fue La humildad ante el aprendizaje Uno nunca sabe de más Y siempre que estés dispuesto a aprender Porque si tú vas como Con la visión de No ya yo sé No vas a aprender Spoiler ahead O sea yo En ese taller Les voy a echar el cuento De como se hizo Cuando los malandros lloran De pe a pa Quienes fueron los productores Tal y como fue todo El proceso creativo Del tema de Santa Marta Súper interesante Claro Viste Viste Y sabemos que Esto está pasando Además ahorita Con un momento interesante Porque por ejemplo Raguayana acaba de anunciar Hace no mucho Viene un tema conservando Por ejemplo Sí hermano Raguayana conservando Se llama la tormenta el tema Y ya uno dice Oye quiero escuchar En el cita de replay No hay unos Tin 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 Y aquí están Ahí están los Tin 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 Porque se hacen maravillosos Ali donde la gente Te puede seguir En amorales piso 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 Ahí me pueden conseguir Si quieren inscribir En el taller de apreciación Al videoclip Lo van a encontrar Arroba Prometeo Films Y en Instagram Y en TikTok Me pueden conseguir Como arroba Un dos de cosas Exacto Ustedes ponen un dos de Un dos de Un dos de cosas Y ahí te van a aparecer O volvemos con el Con el Arroba Prometeo Films Sí Arroba Prometeo Films Ahí está toda la información Del taller Para que eso No Uno nunca sabe de más Uno nunca sabe Nosotros te agradecemos Gracias por llegar A pesar de las circunstancias No vale Aquí luego logramos Venezuela Y vamos a estar Se logró Alí Morales con nosotros Se logró Natalia Moretti Oscar Martínez Nos despedimos Oscar Martínez Como dijo Oscar Martínez Natalia Moretti Por acá Nos escuchamos mañana En Dale la Vuelta Por la Mega Donde sea Volteando Un año más en tu vida En Dale la Vuelta